¿Con quién estoy, con el Tony? Putas de cabeza Así es como quiero que me cuelgue cierta persona Ya tiene que escapar Maywee Vamos a ayudar Eh perro, ¿por qué te descolgaste? Es más rápido que yo, perro Soy la nieta, bebé Unos son más rápidos que otros Ah, ok Ahí está, ahí abre la escotilla esta, por cualquier cosa Saca de una gantula Sacando una gantula Verga, creo que le puso el... ...la iluminación muy baja, wey Valió, verga No, güey, ya me agarró el p*** Leatherface, hijo de p***. Uff, venía por mí el p***o. Sí, güey, sí, sí, sí. Me dejó, me dejó, me dejó. Tenemos dos puertas acá. Ok, ya vi donde está el aranjo. Aguas, eh. Tengo que esconder. No, no, no. No, yo no. No, no, no. word... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no tengo pa' quitar huesos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, acá, enfrente, enfrente. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde está aquí? Acá. ¿Dónde está? A tu izquierda, a tu izquierda. No, 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 allá no. Atrás. Vete a tu derecha. No, 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 no. Corre, corre, corre. Bueno, ok, voy yo. Ya te vi, acá. Hola. ¿Qué curso? Toma, acuérdate. Mira, ven, acá hay gansuas, acá hay gansuas. Yo tengo una. Ah, pues pueden abrir esa puerta. ¿De gansuas? Ok. No, 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 es que me está atrás de mí en el Leatherface. Me estoy respondiendo, güey. Es el pedo, güey. No me dejan. Este tipo se abren esa puerta y había otra puerta por acá. ¿Quién era la pelirroja? Es que aquí habían dos puertas, ¿dónde está la otra? Ah, está de este lado, vénganse, vénganse. A la izquierda, a la izquierda. Aguanten, aguanten, está agarrando los ojos. Acá, acá, acá. Hello. ¿Qué anda? La verga, güey. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿En dónde me dejaste? Me asusto. Puta madre. Sí, también. Hijo de puta. Vale, es muy bueno. Hola. ¿Dónde estás? Vente, vente, vente. Acá estaba Tony. ¿A dónde? Sí, sí. No se mueva, no se mueva. Pues al Ren ya lo vio. No, gracias, güey. No, pues córrele. Ven. Aquí está el Leatherface conmigo, eh. Aguas, hasta aquí es carca. Vénganse después. La perga, vivo en vergiza por mí. El güey. No, está, no, chico, no, chico. Tengo para el otro lado. No puedo verlos. ¿Abro la puerta esa? No, no, no. ¿No? Dale. No. Vamos. Te voy a regresar por otra ganzúa. Sí, sí, sí. Espérate ahí si quieres para que vaya yo por la... La danzúa. ¿What? La sí sí me la topé de frente, no manches. ¿Qué pedo? No, no, no. ¿Qué hizo este pendejo? Cerró la puerta. Sí. ¿La abro? No, 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 no. Ahorita que vengan, Mike. Ahorita. Bueno. Espérate, es que la sí sí anda aquí. La sí sí anda donde agarramos las ganzúas. Espérense. Si quieren, súbase ya. No, no, no. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí. Va para allá, cuidado. Ay, abrázame. Abrázame, mi amor. Abrázame. Sí. Es un frío. Ay, yo también. Quítate la ropa. Vamos a calentarnos. ¿Vas? Espérame, espérame, es que está Lederfeis acá. No, 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 no. Quítame el... Quítame el nudo, quítame el nudo ahí del cuello. Bócame, bócame, bócame. Ay, 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 ay. Aquí no nos dejó. Tengan cuidado, tengan cuidado. No tomo vaso, ahora sí, no tomo vaso. Va para aquella puerta, Lederfeis. Sí, 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 está aquí en la puerta. Sí, aquí está con nosotros, de la puerta. Es que necesito la ganzúa. Estás aquí al lado, ¿verdad? Ya lo estoy agarrando. ¿Activaste los huesos? Quite unos. Voy quitando unos. Entonces, ¿quién está aquí al lado, güey? Debe ser la Sissi. La Sissi no ha servido. Sí, está la Sissi. Les voy a abrir esa puerta para que vengan para este lado los cuerpos. Ay, chingado, ¿dónde era? Era Sissi, mira. Voy para allá, con ustedes. O sea, era por acá, y de aquí ya no nos... Sí, aquí, aquí a la derecha, ahí, aquí quitamos detrás. Ok, ya, mis caléritas. ¿Ahora hizo primero? A ver. No, me lo agradezco, me lo agradezco, me lo agradezco, me lo agradezco, me lo agradezco. Se salva. ¿Quién nos falta? No, ahí voy, yo voy subiendo. Espera, espera, espera. Ya, el otro ya subió. Miren, acá hay una caja para ganzuas también, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo traigo los. Yo traigo los. Quiero apuñalar al viejo. ¡Hala! ¡Hala! ¿Honta? ¿Honta, VGT? ¿Honta? ¿Honta? Miren, pueden abrir esta puerta. ¿Dónde están, chicos? ¿No venían atrás de mí? Voy, voy, voy. Yo ven, sí, venían atrás de ti. Yo me escondo porque me dio el leder. Ok, ¿qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Aguas a ir al leder? ¿Qué puerta? ¡Ve, qué puerta! ¡Chingados, tipo! Ahí había una puerta. ¡Para aquí nada! ¡Chingados, no tengo vida! Ya me perdió. ¡No! ¡Me vergué! Nooo ¡Me verguearon! ¡Me verguearon! ¡Correle pendejo! Me verguearon y me envenenaron y todo Mi hija de perra me tabaguea, eh Yo lo creo y nada más están las plantitas ¡Correle! 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 ¿Tienen que dejarse el cuchillito o no? ¡No! ¡Cájaselo! ¡Cájaselo! ¡No, ya lo puedo! ¡No puedo! ¡No! 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 Esa era el Tony No, yo ya me morí, wey ¿También? ¿También? ¿Cuándo se puede venir? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Salimos! Gracias por ver el video.